Es imposible la movilización de población civil según la ONU, y más hacerlo en menos de 24 horas como ordenaron las fuerzas israelíes. Personas enfermas, heridas, descalzas, niños, mujeres y ancianos sin medios de transporte debido a la falta de combustible, electricidad, agua y alimentos no están en condiciones de trasladarse. La Organización de las Naciones Unidas considera imposible que tal medida se lleve a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. La ONU hace un enérgico llamado para que se rescinda cualquier orden de este tipo para evitar lo que podría convertir, lo que ya es una tragedia, en una verdadera catástrofe. Entes de salud piden un paso seguro para el ingreso de medicinas, alimentos, agua y otros suministros de primera necesidad. Países como Egipto están de acuerdo, pero aún no se alcanza una garantía por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Me reuní con el presidente de Egipto y le pregunté si podía ayudarme a transferir suministros médicos a través del cruce de Gaza, el cruce de Rafi, para ayudar a los palestinos en Gaza, lo cual había aceptado. Y necesitamos un corredor para brindar servicios médicos y demás suministros. UNICEF advierte que los niños fallecidos van en aumento y muchos de los sobrevivientes tienen graves heridas y hasta lesiones mortales. Personal de la ONU ha sido movilizado al sur de la Franja de Gaza y en conferencia de prensa, el portavoz del secretario general mostró preocupación por reportes de bombardeos en la frontera con el Líbano, que dejan un periodista muerto y dos heridos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.